Ramírez, delegado de Guanajuato de la Procuraduría General de la República, quien por cierto aparece muy poco, es una de sus primeras apariciones, no obstante tener varios meses ya al frente de esa dependencia, señaló que busquera tener acercamiento con otras autoridades para establecer acciones en cuanto a las agresiones a periodistas en el Estado, como fue el caso de Carla Silva. Por el momento indicó que no se encuentra al corriente de este tema. Correspondiente a las agresiones a los trabajadores de los medios de comunicación en la entidad, está el caso de Carla Silva, donde apenas hace dos días se supo que tres de sus agresores ya fueron liberados, o con respecto a otros casos como el asesinato de Gerardo Nieto Álvarez, de quien las autoridades descartaron ya su trabajo periodístico como una de las líneas de investigación de esta muerte, cuyo Ramírez prefirió no opinar, dijo que necesitaría leer los informes. ¿Por qué no se encuentra al corriente de estos temas? Hay que decir que están siendo investigados por la autoridad estatal, en este caso no por la federal. Esto agregó ayer el delegado de la Procuraduría General de la República en esta reunión con periodistas de todo el Estado. Por razones que no aceptamos y no validamos, declinó tomar el caso. Y está el homicidio de nuestro compañero Gerardo Nieto, en Comunport, que también en principio ha sido atendido por la Procuraduría de Justicia del Estado. Lo que nosotros queremos también decirle y a lo que querríamos exhortarlo, pues es a que no nos deje solas y no nos deje solos, a que nos acompañe, a que en el ejercicio de sus funciones también se agarguen de la integridad física y el desempeño del trabajo que hacemos todos cada día. Así es, compañera. Tomo nota de lo que usted me está diciendo. Voy a pedir de inmediato un informe actualizado del asunto de la señorita Carla Silva. Y por lo que se refiere al otro hecho que me menciona, que está siendo investigado por la Procuraduría del Estado, también voy a pedir, voy a acercarme a las autoridades respectivas para hablar con ellos y ver qué podemos nosotros saber. Y si podemos, pues, ayudar de alguna manera, créanme que lo vamos a hacer. Gracias.